Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de su amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espere Porque mío solo es su corazón La segunda me dice que me espere Porque mío solo es su corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace llorar Y mejor quiero despertar Y que sea feliz donde estás Música Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de su amor Un juguete que tengo en el ropero Y las cartas que me hablan de su amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que me espera Porque mío solo es su corazón Y la segunda me dice que me espera Porque mío solo es su corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Mas yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace llorar Y mejor quiero despertar Y que sea feliz donde estás Música